Pinturas para mezclar cerámica y vidrio, pinceles, un marco bonito y una paleta para mezclar todos los colores. Con todo esto hago mis pinturas para cristal. Ya sabes, sacamos el cristal del marco bonito, lo limpiamos con alcohol, con este no, con este, y colocamos el boceto alineado justo debajo de nuestro cristal. Ahora sí, empezamos a pintar sobre el cristal, pero antes, ¿cómo he hecho el boceto? No os quiero espoilear sobre la pintura sobre cristal, pero el boceto tiene mucho que ver con ella. Aunque yo los utilizo para estudiar un poco tanto proporciones como la técnica de dibujo y luego poder aplicarla para pintar con las temperas de cristal o con todo el material que yo uso sobre cristal, vaya. Esta vez mi objetivo era hacer un ciervo que fuese muy, muy minimalista, un dibujo súper sencillo, muy poco realista y muy enfocado casi como si fuera un logo o algo por el estilo, es decir, algo muy simbólico. Tampoco podía hacer líneas muy complicadas ni mucho detalle porque es un diseño minimalista y por lo tanto las líneas no pueden ser muy complicadas porque el tamaño es muy pequeño y la precisión que puedo utilizar con las pinturas sobre cristal y los bolis con los que voy a pintar no es tanta como la que puedo tener sobre papel normal con materiales de arte tradicional. Como siempre utilizo este diseño para calcar exactamente su forma y las dimensiones en la pintura final. Una vez clara, lista y practicada la idea del boceto, simplemente lo colocamos como he dicho antes debajo del cristal y nos preparamos para hacer la pintura definitiva. Una vez colocado todo en su sitio para ponerme ya a pintar sobre el cristal me di cuenta de una cosa y es que necesitaba pintar casi todo con boli permanente. Esta vez he utilizado unos bolis que son con base aguada, es decir, tienes que agitarlos antes de usarlos y solo se pueden usar en vertical o la forma para que salga mucha mejor tinta y puedas pintar la cantidad que tú quieras es teniendo el boli lo más vertical posible. El grosor más fino que encontré era 0,7 que la verdad que tampoco es muy muy fino pero bueno, me ha permitido hacer los cuernos de este reno y diseñar su grosor con cierta facilidad. Aunque en el resultado final veréis un dibujo muy simple y muy sencillo a simple vista para mí ha sido uno de los más complicados de hacer si no el que más ya que requería muchísima precisión y al estar grabando pues hay que tener un montón de cosas en cuenta aparte de simplemente lo que estás dibujando y bueno, ha sido muy complicado intentar mantener el pulso firme y no equivocarte ni una sola vez, ni una, porque si te equivocas es muy difícil borrarlo. Venga, os lo voy a decir, de hecho ha habido alguna vez que me he equivocado y he tenido que ponerme rápidamente con el alcohol y a rasgar un poco pero sin rayar el cristal para que se quitase la pintura. Para el relleno de la cara, ya que esto era una capa mucho más grande que simplemente delinear ya se he utilizado las témperas de cristal y le ha dado un aspecto como más de grosor y un poco de textura con más relieve. Y ya para terminar le he añadido simplemente unos bordes, un delineado con tinta plateada que queda muy bien junto con el marco plateado y con ello he trasladado el diseño del segundo boceto a esta pintura sobre cristal. La verdad es que me ha llevado muy poquito tiempo porque los estudios me salieron muy fácilmente, la verdad, no tuve tampoco muchas complicaciones. Con los estudios me refiero a los bocetos. Y os digo que es que la dificultad simplemente estaba en hacerlo con precisión y con calma para no salirme y cometer los mínimos errores posibles. Y así es como ha quedado esta cuarta pintura sobre cristal. Y con esto ya está, el resultado final es el que estáis viendo ahora mismo, espero que se os guste. Espero que os haya gustado esta cuarta pintura sobre cristal. Si tenéis ideas para hacer una quinta o una sexta, dejádmela en los comentarios a ver qué se os ocurre. Por cierto, muchísimas gracias por los 10.000 suscriptores. Llegamos hace unos días y estoy muy, muy contenta con que me apoyéis siempre y me sigáis en todo lo que hago. La verdad que ya sé que habéis visto a muchos youtubers llegar a un montón de cifras, pero bueno, para mí esta es muy especial porque es mía y es vuestra. Nada más por el vídeo de hoy. Suscribiros para no perderos próximos dibujos de las próximas semanas. Y tenéis todas mis redes sociales en mi Instagram aquí abajo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!